Amigos del señuelo, en este bloque vamos a compartir un avance de lo que fue la travesía organizada por Desafíos Ancenusa en Quilino, provincia de Córdoba. Bueno, estuvo participando Matías Grosso y nos trajo estas imágenes. Quiero volver a mi sierra, pasarme el día por ahí, bañarme por sauce, en junco y en de afunetras, no chan. Agarreando entre los chukis hasta San José llegar, donde el verde es menos verde y se huele el sal y tal. Eborracharme en Quilinos, en Macha poder cantar, y en la quebrada del agua con mi viejo conversar. Esta chacarera es bien chuncana, tiene gusto a piquillín, la llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy de Ichilín. ¡Gracias! 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 Si algún día nazco de nuevo en Dianfunes, ha de ser para poder ver un duelo deportivo con Alén. El domingo por la tarde si puedo encontrar lugar, a dar vueltas por la plaza hasta empezarme a marear. Mucho he visto por el mundo y más me queda por ver, pero hay algo que he aprendido que tengo a donde volver. Esa chacarera es bien chuncana, tiene gusto a piquillín, la llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy de Ichilín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!